En operativo coordinado del C5I de Hidalgo, Agencia de Seguridad Estatal y Policía Municipal, tres individuos presuntamente especializados en el robo de neumáticos fueron asegurados en el municipio de Mineral de la Reforma. Tras el hurto a un automóvil de modelo reciente estacionado en la avenida 4 del fraccionamiento El Saucillo, se desarrolló el dispositivo policial con la asistencia de la red de videovigilancia. Con las acciones policiales se detectó un auto Chevrolet Malibú, color gris, con placas del Estado de México, al que se dio seguimiento en persecución por calles y avenidas. Sobre un camino de terrecería, la unidad quedó cercada y con ello asegurados quienes dijeron llamarse JJMA, JMR y AFM de 27, 42 y 32 años de edad, respectivamente, procedentes de los Reyes La Paz, Estado de México, Iztapalapa, Ciudad de México y Tizayuca, Hidalgo. Dentro del automóvil les fueron encontrados 10 neumáticos con rines de diferentes medidas y modelos correspondientes a distintos vehículos. Quedaron consignados ante el Ministerio Público del Foro Común las tres personas junto con el vehículo y las autopartes recuperadas sujetos a investigaciones. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 de denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.